Confirma obispo de Quintana Roo que hay luz verde para la construcción en el área de casitas de una ermita alusiva a la primera visa en territorio mexicano. Así lo manifestó en su visita por la isla a Monseñor Pedro Pablo Elizondo. Pues mira, son muy buenas noticias y yo espero que se concreten y que se aterricen muy bien. Entonces parece que ya hay luz verde y que la cosa sigue adelante. Entonces ahora es cuestión de que el municipio y la iglesia nos pongamos de acuerdo para ver qué tipo de ermita que sea muy significativa y muy representativa de este acontecimiento tan importante que sucedió en 1518, que fue la primera misa. Es algo para nosotros muy significativo porque además de esa primera misa, Hernán Contés clavó una cruz, bueno, plantó la cruz en la pirámide. Y cuando se levanta la cruz es signo de la presencia del cristianismo. Entonces es signo del encuentro de dos culturas, la cultura maya y la cultura cristiana, que nosotros somos síntesis, somos mestizaje, somos producto de esas dos culturas indígena e hispana cristiana. Entonces es muy histórico, muy representativo, muy trascendente como para no tener un monumento, un ícono, algo que sea hermoso, de recordar nuestras raíces y que también la gente lo disfrute. Que sea muy hermoso, muy representativo y que pues le dé gracias a Dios por haber, digamos, permitido esa fusión de las dos culturas y que seamos nosotros el fruto de ese mestizaje. Pablo Elizondo dijo que la iglesia estará lista para que en su momento reúna el recurso económico para la construcción de la ermita, citando de ejemplo la construcción del seminario mayor en la ciudad de Cancún que está a punto de concluir. Sí, la iglesia, la iglesia somos todos. El seminario mayor que pusimos la primera piedra el 2 de junio, pues ya está el edificio de 60 metros de largo y tres pisos. Y uno dice, ¿y de dónde salió y cómo salió? Es una misión que nos toca a todos. Cada uno su granito de arena, cada uno su cosita que puede ir por ahí, pero sumados todos, pues ya sea una gran cosa. Entonces yo no tengo ninguna inquietud ni preocupación de que el pueblo de Dios, que ha sido tan generoso para la construcción del seminario mayor allá en Cancún, pues para una iglesita, para una ermita tan representativa, tan simbólica, que estamos aquí con la ilusión de que en él, cuando se cumplan los 500 años, pues ya esté ahí la cruz y el monumento. El obispo de Quintana Roo dijo que ya existen anteproyectos para el diseño de la ermita, sin embargo, dijo serán muy cuidadosos para los acabados del proyecto, dado que será un ícono histórico para el destino. Hemos hecho muchos planos y muchos proyectos, porque se trata de que sea una remembranza. Pero a veces los arquitectos como que, no, 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 tiene que ser uno original. Y si no es original y si no es un cuadro o un cuarto cuadrado redondo o al revés, pues como que no están contentos. Y entonces hemos dicho, no, 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 esta es una remembranza. O sea, algo que recuerde ese acontecimiento con la arquitectura de ese tiempo y de este tiempo. Tiene que ser una construcción que realmente represente, diga y tenga el mensaje de lo que se trata de conmemorar. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez.